En memoria de Carlos Echarrí Cánovas, un hombre comprometido con grupos históricamente discriminados, con una visión feminista y con un trabajo con enfoque de derechos humanos. Que descanse en paz. El nuevo perfil demográfico está construyendo escenarios que reclaman una política de población activa, sustentada en la cooperación de las instancias gubernamentales y con la participación de la sociedad civil. Que sea capaz de orientar el respeto irrestricto con apego a una visión del desarrollo centrada en las capacidades humanas. La política poblacional requiere una profunda transformación que vaya desde garantizar fehacientemente el derecho a la identidad de cada una de las personas que integran la población mexicana hasta la atención de los fenómenos que la afectan con el fin de fortalecer la capacidad de resolver y anticipar los impactos en el cambio demográfico en el desarrollo del país. El Consejo de Cairo en 1994, a través del programa de acción que aprobaron 179 países, entre ellos México, estableció compromisos y medidas enfocadas a mejorar la calidad de los servicios de planificación familiar y atención de la salud reproductiva, cubrir las necesidades de anticoncepción, mejorar la salud infantil, disminuir la mortalidad materna, aumentar el acceso a la educación, prestar mayor atención a las y los jóvenes, mejorar el estatus de las mujeres, ampliar las opciones de vida para las mujeres jóvenes, así como involucrar a los hombres en las tareas de cuidado y domésticas, en el cuidado y crianza de los hijos, temas en los que aún existen rezagos y metas pendientes por alcanzar. A casi dos décadas de la conferencia de Cairo y como parte del seguimiento a los compromisos asumidos en la misma, a nivel regional se llevó a cabo el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo en América Latina y al Caribe en 2013, con representantes de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de organismos internacionales y regionales, así como de organizaciones no gubernamentales, en las que se ratificaron los principales compromisos internacionales en materia de población y desarrollo, y se establecieron una serie de medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios para dar seguimiento al programa de acción derivado de la conferencia del Cairo. Los temas prioritarios incluyeron los derechos de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, el envejecimiento y su protección social, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, la igualdad de género, la migración internacional y la protección de los migrantes, la desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental, los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus derechos y el combate a la discriminación racial, para guiar las políticas públicas, se decidieron acciones para erradicar la pobreza y para la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible, con la igualdad y el respeto a los derechos humanos. La nueva Ley General de Población que hoy estamos aprobando, que está dividida en cuatro títulos. El título primero establece el objeto de la ley, así como los principios rectores, entre los cuales destacan el enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto, la transversalidad de la política de población, el federalismo, la transparencia y la rendición de cuentas. Y la promoción de la participación de los distintos órdenes de gobierno, y por ello ha sido muy importante incluir a través de una reserva la participación de los gobernadores en el Consejo Nacional de Población. Asimismo, se establece que el Ejecutivo Federal formulará y conducirá la política de población, realizará acciones que contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, promoverá que las autoridades de las entidades federativas realicen acciones que favorezcan la atención de problemas demográficos y el desarrollo de programas de población que establecerá, integrará, administrará y operará el Registro Nacional de Población y el Servicio Nacional de Identificación Personal. El título segundo establece las atribuciones de las autoridades en materia de población. El tercero establece que las directrices de la política de población a través de un programa nacional que es el instrumento jurídico que contiene los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y demás elementos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. Finalmente, el artículo cuarto regula el derecho a la identidad mismo que está consagrado en el artículo cuarto constitucional. Por todos estos motivos es que desde el Movimiento Ciudadano sin duda votaremos a favor de esta nueva Ley General de Población que sin duda hace honor a uno de sus principales promotores como fue Carlos Echari. Es cuanto. Muchas gracias.